Por entender mis silencios, por comprender mis gestos, por secar mis lágrimas, por darme un beso, por extender tu mano, por encender el cielo, por poner una estrella en el negro universo, por la mirada hechicera, por el cariño inverso, por las palabras sinceras y el nudo del cuello, porque no hay promesas, porque no hay recelos, porque sabes ser amigo y un buen compañero, por tantas y tantas cosas que llevo muy adentro, no quiero darme las gracias, quiero brindar por todo eso. Gracias por ver el video.